Yo, pues, ya me mudé para acá, ya estoy acá, he estado haciendo castings y es lo mismo, es empezar como estuve allá, de que vas en tu cuartito con siete otros güeyes que vivimos. Ya se fue por un cuartito ya, de que te meten en un cuartito, es bueno. Vas a ser una estrella y... ¿A qué casting vas a estar? Sí, no, ¿a qué casting fuiste, man? ¿A qué nos estás viendo, güey? Pues me aseguraron trabajo, yo no sé. Casting atrás, eh. Sí, por eso, José Dora, dice mi madre. No, yo en México, a mí yo ya pasé por eso. ¿Sí pasaste por el cuartito, güey? No, 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 por empezar mi carrera. No, pero, a ver, dicen que en el mundo artístico digo, y no van a meter a mí, güey, yo ya pasé por el cuartito también. ¿Tú también? Pero, a ver, sean honestos, ¿sí te llegaron a ofrecer algo así y sexo a cambio de chamba? No, ¿por chamba? No, de agrapas y así. ¿De agrapas? A ti, Odir, te llegaron a decir qué onda, güey. Nunca, digo, no sé decir gracias a Dios o... No, pero realmente no, no, nunca, nunca me ofrecieron nada así, nunca, nunca me llevé a... ¿Qué hacen? No sé, pero tu hermano me está así como acá. Que si le das chamba, dice... ¿Dónde está el cuartito? Nadir, cuéntame, ahora estás en un gran proyecto, La Querida del Centauro. Sí. Tu personaje, tú eres el hijo del centauro. El hijo del capo y me encantó mi personaje porque nunca me había tocado hacer algo así. Es un chavo que está súper loco, lleva una vida, pues, viendo todas esas cosas, muertes, este, torturando a gente. Entonces, este, es un chavo ya como medio dañado, pero está muy padre interpretar algo así. Y sí, le está yendo muy bien, está pasando por... Muy natural te salió. Muy natural. Muy natural. Muy enfermito el muchacho. Muy enfermito el muchacho. Vivencial. Y nada, estoy muy contento con ese proyecto. Viene una película que se llama El tamaño sin porta. En agosto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Rafa Lara. Rafa Lara, exacto. Ya salen en agosto de este año, entonces es una comedia romántica para que la vayan a ver. Pero es película. Es película. ¿Sale tu papá? Sí, sí, hace ahí un papel. ¡Ay, güey! ¿Tú cuándo vas a trabajar con tu papá, Eduardo? Pues, no se me ha dado. Cuando me llevo al cuartito. Cuando me llevo al cuartito. ¿Viste que enfermo? No, porque sí es que también te la vives trabajando. Acabas de terminar un proyecto, también estuvo muy bueno. Amores con trampa. Terminé Amores con trampa. Antes tuve Qué Pobres Tan Ricos, que me gané un premio con Qué Pobres Tan Ricos. ¡Órale! ¡Premio de fíjole! Premio TV y algo. TV y novelas. TV y novelas. El mejor actor. Ajá. Me fue muy bien. Sí, qué bueno que están pendientes de mi carrera, ¿eh? No, ahí hacías un personaje de gay. Exactamente. También me salió muy bien. Muchas gracias. Muy diversión. Igual reclama, pero yo sí te veía, güey. Y ahorita estuve en Amores con trampa, que también nos fue muy bien. La disfruté muchísimo. Tuve grandes compañeros. Muy grandes. Muy grandes. Y no, la gocé muchísimo. La verdad, estoy muy contento con mi carrera. Ahorita estoy descansando, empiezo teatro. Y, este, por el momento ya. No, pues de verdad que muchísimas felicidades. Un fuerte aplauso para estos dos grandes amigos, excelentes actores. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Aplausos! ¡Aplausos!